Primero suscríbete y dale me gusta Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial Hoy vamos a estar viendo, porque me han consultado nuevamente de cómo llegamos a la configuración para que el audio salga dentro de una PC Bueno, según las configuraciones que ya habíamos hablado en videos anteriores que lo pueden revisar, me estaban preguntando el tema de las placas Este, por ejemplo, vendría a ser el lugar donde encontramos las placas La entrada es lo más importante que tenemos que encontrar como para ingresar Por ahí me decían, estoy trabajando en una emisora Tengo, directamente lo saco desde una consola de sonidos Una mesa de consola, o sea una consola que no sea virtual Y no sé cómo hacerlo ingresar directamente a la PC Bueno, eso lo tienen que configurar directamente por la línea de entrada En nuestro caso no tenemos nada en la línea de entrada Pero si ustedes sacan con, obviamente, doble RCA a un plus 3.5 Lo configurarían en, directamente, línea de entrada Línea de entrada, lo conectamos en línea de entrada Y ahí van a tener la opción de adquirir todo el sonido O sea, de que ingrese todo el sonido desde la consola Lo pueden utilizar como para poner audio directamente como para una radio Para luego así transmitirlo de manera online O bien también lo pueden utilizar como para hacer grabaciones De tipo promos, publicidades, podcast, videos de YouTube Todo esto puede pasar por esa línea de entrada Que va saliendo de la consola También recordamos que la consola Tendría que estar ecualizada de la manera que ustedes quieran No hay problema Porque el software, el Stereo Tool Lo va a volver a ecualizar Y lo va a volver a comprimir Y ahí van a tener el sonido directamente procesado Comprimido y ecualizado En nuestro caso, como usamos consola virtual Lo tenemos como la salida general Que vendría a ser la salida del VoiceMeter Que vendría a ser la salida general Que en este caso es el V1 En este caso es el V1 Por eso justamente están escuchando el micrófono Este vendría a ser el Master del V1 Que maneja el audio Acá vemos que es la salida Donde está ingresando el audio Que también ingresa de manera leve Tenemos con poco volumen Y luego sale ya procesado Comprimido y ecualizado Que es esta otra línea que estamos viendo aquí Esa es la manera más sencilla A nivel salidas Me preguntaron también De cómo hago para que Lo pueda transmitir O pasar a otro lugar O pasar a otra salida Podés hacerlo para Por ejemplo Configuración de OS Que ahora también voy a estar mostrando Tenemos Nosotros utilizamos La salida normal En la salida normal Como ya lo había explicado Usamos cable Input Porque estamos utilizando Para la salida online Hacemos que el audio ingrese Por el cable virtual Luego salga al cable virtual Pero lo usamos Con nuestro software Que es el radiocaster Que ya lo había mostrado En otro caso Que quieran hacer Otro tipo de cosas Por ejemplo El OBS Lo voy a abrir un ratito Tenemos la salida Configurada A que ingrese al OBS O sea Lo que ustedes están escuchando Me están escuchando a mí En estos momentos El audio Ingresa Por Nuestro micrófono Que en este caso Estamos usando Un USB Donde tenemos conectado El micrófono Con una ficha 3.5 Y Estamos saliendo así Ingresa Al USB Ingresa al micrófono Pasa Por El stereo tool O sea El audio Ingresa Al voice meter Donde estamos tomando el audio Y luego sale Por la salida normal Y Ahí recién ingresa Al OBS Esa manera Es la más sencilla De Configurar Para que podamos tener El audio También procesado A través del OBS Porque veo que hay muchos Que hacen emisiones En vivo Por el OBS Y también logramos De que el audio Salga totalmente Completo Fino Procesado Ecualizado A través del OBS También me preguntaban El tema de los procesos Que procesos son Los que utilizo Como para trabajar Vamos al stereo tool Y vemos Todos los procesos Que estamos utilizando El dynamic Donde tenemos Toda la regulación El noise gaze Que es el reductor De ruidos Que también lo utilizamos El AGC Que también es otro De los procesadores De audio Que realmente nos deja La calidad del sonido Muy pero muy buena El multibandas Usamos mucho Compresión de graves Después tenemos Los filtros de bandas Los ecualizadores Todo esto Es obviamente Ya el gusto De cada uno Podemos sacar Por ejemplo El multiprocesador Y cambia el sonido Se habrán dado cuenta De que el sonido Ha cambiado Lo ponemos nuevamente Seguimos hablando Y ahí vamos nuevamente A notar El cambio De sonido Muy utilizado También nosotros En nuestro caso Lo utilizamos Como para hacer Grabaciones En el Sound 4 Vamos a ver Si podemos abrir El Sound 4 Nosotros utilizamos La versión 7 Vamos a abrir El Sound 4 Vamos al Sound 4 7 Acá Bueno Eso no Es un audio Nada más Acá estamos ingresando Directamente Nuestra grabación Por el cable Output Recuerden Del Estereo Tool Estamos ingresando El audio En este caso Del micrófono Por la consola virtual Pasa por el Voice Meter Y después sale En el cable Input Por eso Justamente Nosotros tomamos La señal Del cable Output Para hacer Las grabaciones Vamos a ver Si tenemos Buen nivel De grabación Recordemos Que no es Un micrófono Profesional Que no es Nada Nada profesional Es un Shure Sí, obvio Pero ya En un modelo Bastante legendario Viejito No es el SM58 Por ahí me preguntaron No Es un modelo Mucho, mucho Anterior Estamos hablando De un micrófono De 25 a 30 años Atrás Aproximadamente Vamos a ver Acá tenemos También Vemos que no tiene Ningún tipo de ruido Porque también Utiliza El Stereo Tool Tiene su filtro De ruido Que justamente Ya lo hemos mostrado También Que es En este caso Los procesos El Noise Gates Que es el que Te reduce el ruido Podemos poner Un poquito más De brillo También Acá tenemos El de los brillos Y así Cada uno Puede ir probando La configuración Que más Le agrade Tenemos Muchos Muchos Efectos Muchas cosas Que realmente Se le puede hacer Tenemos Esto que es Geométrico Geométrico Con lo que tiene que ver Con el sonido Lo utilizan También recordemos Los productores De los músicos Como para mejorar La calidad De los audios Hasta acá Este video Espero que Los que hayan Que hayan Preguntado A través de las redes Como es el funcionamiento Como hacemos el ingreso Si tenés Si tenés una emisora Recordemos nuevamente Que lo tienes Que hacer ingresar Por la línea De entrada Algunos por ahí Conectan A la entrada Del micrófono De la PC Pero el audio Es totalmente distinto Conveniente Hacerlo ingresar Como para una emisora De radio Desde la línea De entrada Hacer todo el proceso Y luego Que el audio El audio De salida Lo pueden llegar A configurar Al cable Input Al cable Input Lo hacen ingresar Desde línea De entrada Pasando por el software Al cable Input Y ahí Recién Pueden usar Con el radio Caster Como ya lo habíamos Mostrado En videos anteriores Configurarlo De la manera De que Acá tenemos La configuración Bueno Eso es Nada que ver Acá tenemos La configuración Que tenemos Configurado Justamente En el cable Output Para que El software Directamente Tome el audio Nosotros empezamos A transmitir acá Y vamos a estar Sonando Nuestro audio Va a estar pasando Primero Ingresando de la consola Pasando por el estereotipo Y luego Finalizando A nivel Aire Con lo que tiene que ver Con Obviamente Los streams Que tengan Cada uno De ustedes Importante Que lo pueden utilizar También Para transmitir Con el OBS Y ahí tenemos Y ahí tenemos Un poquito Más De sonido Comprimido Ecualizado Que realmente Es muy Pero muy bueno Más del estereotool Cualquier duda Lo pueden consultar Ya hemos cambiado Estamos en la versión 9.83 Ya hemos compartido También El link Donde pueden conseguir Esta versión Que estamos utilizando Nosotros Así que Cualquier duda Cualquier consulta Me preguntaron También Por el Dinesat Que vamos a estar Empezando a armar Los tutoriales De a uno Desde cero Con lo que tiene que ver Con el Dinesat Hasta un próximo video Que sigan bien Más del estereotool Cualquier consulta Realmente A las órdenes Muchísimas gracias Hasta la próxima Primero suscríbete Y dale me gusta